Tu situación, en cambio la oración eficaz del justo activa el poder de Dios, activa la gloria de Dios, activa el movimiento de Dios Alguien recibió esa palabra y se la lleva en su corazón y la próxima vez que llegue la preocupación te vas a poner esa orar y a descansar en el Señor Sabiduría de Dios a todo aquel que cree, bendita locura que viene del cielo, el Evangelio es el regalo de Dios para que el ser humano sea mejor Que el mundo sea mejor porque tu pasaste por aquí Santiago capítulo 5 versículo 15 y 16 Leamos hermosa iglesia y dice Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Por favor siéntese brindando gloria a Dios, gloria a Dios Vamos a hablar bajo el tema activando el poder de Dios Por favor repítalo conmigo sea tan amable activando el poder de Dios El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles dice la Biblia Y mató a Jacobo hermano de Andrés, a Jacobo hermano de Juan Y viendo que agradó esto a los judíos Entonces prendió a Pedro dice la escritura y lo envió a la cárcel para matarlo esa misma noche Cuando lo envía ya a la cárcel le pone 16 soldados para que lo custodiaran Dos dentro de la cárcel, lo señala la Biblia que habían dos en medio de él Dentro del calabozo y los otros 14 fuera Me llama la atención queridos hermanos que el plan de Herodes era matar a Pedro Pero el plan de Dios era diferente Porque mientras el enemigo o los hombres tienen planes de mal para ti Dios tiene pensamientos de bien y pensamientos de bendición para ti No importa que esté planeando el enemigo o las personas en tu contra Lo importante es que tú estés tomado de la mano del Señor Mientras Pedro estaba en la cárcel en medio de dos soldados y 14 más afuera del calabozo Custodiándolo, la Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar Y aquí fue donde el Espíritu Santo me comenzó a hablar Cuando yo leía esta palabra Porque hacían oración sin cesar Sin cesar significa que no se detuvieron Y es algo como lo que está pasando con nosotros en estos días Que llevamos todas estas horas de oración contiguas Así estaba la iglesia desde el momento que capturan a Pedro Orando sin cesar para que Dios lo liberara Alabado sea el Señor El Señor escuchó la oración de la iglesia Y dice la escritura que un ángel del Señor se apareció en la cárcel donde estaba Pedro Que estaba atado de manos con cadenas Con los soldados de adentro y de afuera Pero un ángel del Señor se apareció e iluminó el lugar Y tocó a Pedro, tocó el lado de Pedro y le dijo Levántate porque es tiempo de irte Levántate y Pedro se levantó y le dijo Envuélvete en tu manto porque nos vamos de aquí Y Pedro a la expectativa asombrado Pues comienza a obedecer Y la cárcel, el calabozo donde estaba Se abre y entonces sale Y me imagino si usted se pone en los zapatos de Pedro Pues ahí habían dos soldados Pero esos soldados tal vez ni se dieron cuenta De lo que estaba pasando Porque Dios hace cosas Grandes que a veces la gente Ni siquiera lo nota Tú a veces estás sintiendo la presencia de Dios en tu trabajo En tu casa, en algún lugar Y usted ve que la demás gente Ni nota lo que está pasando Pero tú y yo si notamos lo que Él está haciendo Cuando Él se mueve Nuestro espíritu lo siente Y da testimonio de ello ¿Alguien brinda gloria a Dios en este día? Así que sale del calabozo Y dice la Biblia que pasó esa primera puerta Y luego el ángel lo siguió guiando Y pasó la segunda puerta O sea que ya pasó los primeros dos soldados Los otros catorce Y ahora continúa y dice que faltaba la última puerta La puerta de hierro Que daba hacia la calle de esa cárcel Pero ahora esa puerta de hierro Se abre por sí sola Dice la palabra de Dios Pero no quiere decir Cuando se abrió por sí sola No fue que se abrió de casualidad Le está diciendo por sí sola Porque el ángel no tuvo necesidad Ni siquiera de tocarla o de derribarla Se abrió por sí sola Porque el Todopoderoso le da órdenes Aún a los seres inanimados Le da órdenes aún al hierro Le da órdenes al concreto Le da órden al cemento Le da órden a las varillas Le da órden a lo que te Cuando Dios da una orden hermano Tenga oídos o no tenga oídos Quien recibió la orden Tiene que obedecer Ante la voz del Señor Todopoderoso Alguien siente el impacto Y el peso del poder de Dios Aleluya Que grande el poder de nuestro Dios Y lo acompañó como una cuadra Como un bloque El ángel Y ya luego al bloque A la cuadra Desapareció Se quitó de su lado Y ya Pedro Entonces dice la Biblia Que Pedro creía Que él estaba todavía en la cárcel Y que estaba viendo una visión Cuando se dio cuenta Que no era una visión Era que Dios realmente Lo había liberado Porque había una iglesia Que estaba orando Aleluya Y viene hoy hermano Una palabra preciosa Para todos Lo único que activa El poder de Dios A tu favor y al mío Es la oración De un corazón Contrito y humillado Activa la gloria de Dios Es algo poderoso Que solo experimentarán Aquellos que puedan Sumergirse No en una oración Protocolaria Religiosa o colectiva Sino en la profundidad Del Espíritu Buscando el rostro de Dios Y la gloria de Dios Aleluya El Espíritu Santo Pone en el corazón de Pedro Irse a la casa De la señora María La madre de Marcos El escritor del Evangelio Según San Marcos Y llega a la casa de María Y allí estaban los Muchos discípulos Y muchos hermanos Orando Y entonces llega Pedro Y comienza a tocar Y a tocar Y a tocar Y a tocar Y la esclava De la señora María O sea la señora Una joven Que trabajaba Al servicio De la señora María O de la hermana María Dice ¿Quién toca la puerta? Y fue a ver ¿Quién estaba tocando la puerta? Dice ¿Quién es? Soy yo Pedro Ábreme ¿Pedro? Sí Pedro Es Pedro Y salió corriendo Para adentro Y de la emoción Dice la Biblia No abrió la puerta Y aquí se pone Lo más interesante Del mensaje Viene a continuación Por favor Todos visionando Están Los demás discípulos Los hermanos La hermana María Y todos los demás De rodillas Otros de pie Otros postrados Otros postrados Sobre sus rostros Orando Señor libera a Pedro Señor por favor Guarda la vida De este apóstol Y ahora entra La muchacha Que se llama Rode Rode traduce Del hebreo Traduce a Rosa Entonces entra La joven Rosita O Rosa Y entra Gritando Y todos orando ¿No? Hermanos 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 Patrona Disculpen la interrupción Yo sé que están orando Pero es que Pedro Está tocando la puerta Y sabe que le dijeron Los hermanos De la iglesia Que estaban orando Estás Loca Y siguieron orando ¿Qué nos ganamos Con orar Y orar Y orar Y orar Y no creer Que Dios Va a responder La oración Necesitamos orar Y orar Y orar Y orar Pero creer Y creer Y creer Y creer Y seguir creyendo Que claman los justos Y el Señor Le oye Y les libra De todas sus angustias Necesitamos orar Y creer Que Él tiene el poder Y la facultad Alguien está recibiendo La palabra Y la facultad Y la autoridad De abrir puertas De responder Y si tiene que sacar A alguien de la cárcel Lo saca Él es Dios Pero hay que creerlo Amada iglesia Y Rosita O Rosa O Robes Y yo insistiendo No, 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 no Es verdad Es Pedro Es Pedro Y si es Pedro ¿Por qué no está aquí? Entonces cae en cuenta Que la emoción No le abrió Y se volvió a la puerta Otra vez Cuando le abre Era Pedro Y sabe que dijeron Algunos hermanos Que estaban orando Eso debe ser Su ángel ¿Qué doctrina es esa? Oiga Habían unos hermanos De la iglesia Creyendo que Pedro Tenía un ángel Usted no tiene ningún ángel Yo quiero aclararle A esta hermosa iglesia Aquí ninguno Tiene ángeles No, que a mí me guarda El ángel A mí me cuida El ángel De la guarda Mi dulce compañía Que no me desampara Ni de noche Ni de día Ni ángel De guarda Ni ángel Felipe Ni ángel Gabriel Usted no tiene ningún ángel Es más Usted Bueno Dios tiene muchos ángeles Pero usted no Y usted no necesita Ningún ángel Si tiene a Dios Porque si tiene a Dios Su presencia Es suficiente Y si él considera Delegar a un ángel Para que lo libera O lo ayude Eso es otro tema Pero usted necesita Solamente Y yo necesito Solamente La presencia Del Espíritu Santo De Dios En nuestras vidas Alguien puede brindarle Gloria y honra Él en esta hora Alguien alaba Su presencia En este momento Alguien bendice Su nombre En espíritu Y en verdad Hermano En espíritu Y en verdad Puede abrir sus labios Y adorar a Dios En esta hora Alabado sea el Señor Ahora entra Pedro Los que no creyeron A la loca Que no estaba loca Alégrese Cuando le digan loca Mujer Y a ti varón Alégrate Cuando te digan loco Alégrate Y si son tus hijos Ay, ay, ay Hijos Cuiden su boca Porque ustedes Están hablando Hablando mal Directamente A su Dios Todo el que le dice loca A una hija de Dios O loco A un hijo de Dios Se están metiendo En problemas Con el mismo patrón A la que le dijeron loca Y que nadie le creyó Imagínense como entró Imagínense como entraría ella Yo se los dije Pedro Pero ninguno me creyó Toda contenta Y toda gozosa Yo les dije Padrona Yo les dije Ahí está Yo les dije No importa Si nos dicen loco No importa Que te digan loca Mujer Hay cosas Que Dios Te pondrá A escuchar Que los demás No van a escuchar Hay cosas Que Dios Te pondrá A ver Que los demás No van a ver No importa Que tan loco Nos consideren Si Dios habla Vale la pena Creerle Vale la pena Obedecerle Vale la pena Adorarle Vale la pena Continuar Vale la pena Permanecer En oración Alguien quiere Permanecer En oración Delante De su presencia Alabado sea Al Señor Acaso no le dijeron Loco a Noé Acaso no le dijeron Loco a Abraham Que locura Es esta Como se va a ir A un desierto Si es un hombre rico Sin saber para donde va Que locura Va a ser el pastor Fulano de tal Que se mueve Después de ya estar Organizado Y tener Una iglesia Bonita Y todo Y se va A comenzar Que locura Es esa Bueno yo he cometido Esa locura Cinco veces Con esta Y mire el respaldo De Dios Y la bendición De Dios Es que lo que Para los hombres Es una locura Termina a veces Siendo un proyecto De Dios Un plan De Dios Un propósito De Dios Dejemos que Las locuras De Dios Se manifiesten En nuestras vidas Dejemos que El poder de Dios Se active A través De nuestra Oración Bendiga Tropezadero Para los griegos Ellos tienen También su concepto Pero para nosotros El evangelio Sigue siendo Poder de Dios Y sabiduría De Dios A todo aquel Que cree Bendita locura Que viene del cielo El evangelio Es el regalo De Dios Para que el ser humano Sea salvo Puede alzar su voz Y alabar la presencia De Dios Puede brindarle Un aplauso más bonito Acompañado de gloria Honra Y alabanza No puede haber Sanidad Si no hay Enfermos Como vamos A pedirle A Dios Que sane A alguien Si no Está enfermo Iglesia Hermosa La palabra De Dios Nos dice Que la oración De fe Activa La sanidad Divina Están conmigo Mis hermanos Queridos Santiago 5.15 Dice que la oración De fe Activa la sanidad Divina Cuando haya Un hermano Enfermo No siga sufriendo Pida oración Y crea Porque si pide oración Y no cree Pues le pasa Lo de la iglesia Que estaba orando Para que Dios Liberara a Pedro Y no creyeron Si señor Yo creo que Tu sanas Y libertas Y no crees Entonces sigue Ay 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 No cree Cree que Él tiene el poder Para hacerlo Cuantos creen A la palabra De Dios Santiago 5.15 Cuantos creen A la palabra De Dios La palabra De Dios Dice Y la oración De fe Salvará Al enfermo Si lo salvas Porque se iba A morir Lo va a salvar Pero además De salvarlo De muerte Dice Y el Señor Y el Señor Lo levantará Porque hay gente Que se salva De morir Pero sigue Acostada No El Señor Lo salva Pero también Tiene el poder De levantarlos Alguien Alguien recibe La palabra En esta obra Y si hubiere Cometido Pecados Le serán Perdonados Hermano Yo siento El Espíritu Santo De Dios En mi vida Alguien lo siente Conmigo En esta hora Alguien lo siente En esta hora Si alguien recibe La siguiente palabra Creo que su vida Le cambiaría Para siempre Levánteme la mano Los que se preocupan Todos los días Los que se preocupan Todos los días Por diferentes cosas Los que se preocupan En la semana Algunas veces Levánteme la mano Hermanos Los que se preocupan Muy de vez en cuando Pero se preocupan Gracias por levantar su mano Viene una palabra De Dios Para usted Dios no quiere Que te vuelvas A preocupar Pastor Es imposible Para el que no cree Si es imposible Pero Dios No quiere Que te vuelvas A preocupar Ni siquiera Por hacer feliz A tu esposa No es que No es que Allá si me toca Correrle No usted No tiene que correr Usted tiene que correrle A Dios De los nervios A Dios Y usted mujer No llegó Mi esposo Me toca correrle No córrale A Dios Que después de que Usted esté bien Con Dios Dios organiza Todo Pero la pregunta Era Cuántos se preocupan Diariamente Semanalmente O temporalmente La voluntad De Dios Es que usted No se preocupe Santiago capítulo 5 Versículo 16 Mire por lo que Dios quiere Que usted se preocupe Solo hay una cosa Por la cual Dios quiere Que usted se preocupe Santiago 5 16 Dice la palabra Del Señor Jesucristo Algo tan lindo Algo tan bello Algo tan especial Confesados Vuestras ofensas Los unos a los otros Y orad Los unos por los otros Para que seáis Sanados Y la oración eficaz Del justo Puede mucho Viene aquí algo Poderoso La oración puede Lo que tu preocupación No puede Pero Filipenses Capítulo 4 Verso 6 No lo profundiza Aún más Porque la pregunta Porque la pregunta es ¿Por qué quiere Dios Que tu te preocupes? Filipenses 4 6 Preocupación Es lo mismo Que afán Y la Biblia Dice en Filipenses 4 6 Lea conmigo Por nada Estéis Afanosos O preocupados ¿Por qué te debes Preocupar? Por nada ¿Y por qué más? Y por nada ¿Y por qué más? Y por nada Entonces Cuando esté Preocupado Tensionado O me vaya a preocupar ¿Qué debo hacer? Esto es lo que debemos hacer Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Con toda oración Y ruego Y con acción De gracias Dios no quiere Que te preocupes Por nada Porque la preocupación Jamás resolverá Tu situación En cambio La oración Eficaz del justo Activa el poder De Dios Activa la gloria De Dios Activa el movimiento De Dios Alguien recibió Esa palabra Y se la lleva En su corazón Y la próxima vez Que llegue La preocupación Te vas a poner Es a orar Y a descansar En el Señor Alabe la presencia Del Señor Hermano Él está en este lugar Suceden cosas Muy lindas Cuando oramos Se me fueron Los hermanos O todavía están aquí Suceden cosas Muy lindas Cuando oramos Alabado sea El Señor Hay sanidades divinas Hay liberaciones La gente puede salir De la cárcel Como ya lo escuchamos Al que tenían Planes de matarlos Si Dios oramos El Señor puede Prolongarle la vida Mucho tiempo más Amén Y cuantos de ustedes Quisieran Escúcheme por favor Todos Cuantos de ustedes Quisieran alguna vez Ustedes orar Por un paralítico No otro Usted Usted Orar por un paralítico Que no pueda caminar Pero que a través De su oración Dios haya Escuchado su voz Y haya tenido Misericordia Del paralítico Por amor A usted Cuantos quisieran Que una vez Orando El Señor Pudiera extender Su misericordia Y ese paralítico Se levantara Caminando Y saltando Cuantos de verdad No, no Yo quisiera ver Solo la mano levantada De los que quisieran Porque no todas las personas Están interesadas En ver la gloria de Dios En esa área Pero uno que quisiera La puede levantarle Al Señor Y decir Señor Yo quisiera Que algún día Me usaras Para orar Por un paralítico Y que tú Lo levantaras Quisiera Bueno si es su deseo Hermano El Señor Nos dice Que nos Profundicemos En la oración Porque cuando la iglesia Ora Se activa El poder de Dios Pedro y Juan Subían juntos Al templo A la hora novena A la hora De la oración Pedro y Juan Se fueron Para el templo A orar Suceden Cosas maravillosas Cuando nos vamos A orar Y cuando llegan A la puerta Del templo Encuentran A un paralítico Que se ponía allí Todos los días Y extendía su mano Pidiendo una limosna Suceden cosas Extraordinarias Cuando vamos A orar Y cuando Pedro Y Juan Se quedan mirándolos El Espíritu Santo Les ordena Cuando este hombre Les dice Demen una moneda O demen algo Para yo comer Alabado sea Al Señor Pedro y Juan No eran mentirosos Porque eran apóstoles Del Señor Los hijos de Dios No mentimos Están aquí todavía Mis hermanos No mentimos Hay gente que dice Que no tiene Y si tiene Cuando no quieras dar No digas Que no tienes Si tienes Sencillamente No tengo disponibilidad O el recurso Que tengo Lo tengo comprometido Le pido disculpas No le puedo colaborar Esta vez No mentiste Dijiste la verdad Y es cierto Tú tienes comprometido Tu recurso Pero Pedro y Juan No dijeron Que tenían comprometidas Sus finanzas O lo que tenían Sino que en ese momento Dos apóstoles Llenos del poder de Dios Pero sin un peso En el bolsillo No tengo plata Ni oro Deme en algo No tengo plata Ni oro Y Dios permitió Que no tuviesen Plata ni oro Ese día Porque donde tuviesen Plata o oro Pues que es más fácil Decir a un paralítico Venga vamos a orar Por usted Para que Dios Tenga misericordia Eso es más fácil O es más fácil Sacar un billete Una moneda Y dársela Es más fácil esa Y como siempre Nos gusta lo más fácil Dios a veces Nos la pone más difícil Y si se van a quedar vacíos Nuestros bolsillos Uno que otro día O algunos días Para ir a hacer un milagro Que los deje vacíos Porque Pedro y Juan Se llevan las manos Al bolsillo Y no encuentran nada Y al no encontrar nada Es cuando se activa la fe Iban a orar Se activó la fe Aleluya Y cuando se activa la fe Entonces el Todopoderoso Empieza a manifestarse Y se quedan mirando Y le dice Pedro Al paralítico Ve mira varón No, no tengo plata Ni oro Pero hay algo más grande Que yo tengo en mi vida Se llama Jesucristo De lo que tengo Te doy en el nombre De Jesucristo Levántate y anda Y el que estaba paralítico Se levantó al instante Totalmente sano Y comenzó a saltar Y comenzó a gritar Y comenzó a alabar A Dios Alguien se puede colocar De pie En esta hora Y saltar Alguien puede alabar Alguien puede aplaudir Alguien puede glorificar Alguien puede llenarse Del Espíritu Santo En esta mañana Alábelo mi hermano Alábelo Él está en este lugar Él se está activando El poder de Dios Yo siento que el poder de Dios Se está activando aquí En esta hora Sobre la vida de alguien Alábalo, alábalo Eleva tu voz Bendícelo en espíritu Y en verdad Bendícelo, bendícelo Su presencia está aquí Su Espíritu Santo está aquí Su Espíritu Santo está aquí Su poder está en medio nuestro Alguien llevaba algún tiempo Orando conmigo Y es la oración La que activa el poder de Dios Todo el que esté enfermo Y tenga fe de que Dios Lo puede sanar Oh no lo dude Porque si lo duda Por favor no va a pasar nada Pero si lo cree Por favor salga de su silla Solo los enfermos Que no duden Los enfermos Que no duden Y crean Que el poder de Dios Se activa Y lo puede sanar hoy Salga de su silla Y acérquese aquí adelante Con fe Todos los que están enfermos Por favor no se arrodille Quédese de pie Pero venga con fe Sin dudar Sin miedo Sin temor Sin dudar Véngase levantando su voz Véngase levantando su voz Véngase a orarle a Dios Un momento Véngase con fe Alguien que no esté enfermo Pero que necesite Que Dios intervenga En la vida de un hijo En la vida de una hija En la vida de un familiar Y usted cree Véngase en esta mañana Con fe Con fe Con fe Creyendo 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 En el nombre de Jesucristo Alguien que tenga Una petición diferente Una necesidad diferente Véngase con fe Por favor De unos pasos adelante Comience a alabar a Dios Por favor Cierre sus ojos Alguien que no haya recibido El Espíritu Santo Y no se quiera morirse En recibirlo Porque cree en esa promesa No se quede en su silla Ya mi hermano Si usted cree Y necesita recibir El Espíritu Santo Venga aquí adelante El llamamiento También es para usted Venga y dígale al Señor Señor Yo creo Y yo necesito Recibir el Espíritu Santo También Porque el Espíritu Santo Es la promesa De mi Dios Para ti Aleluya Alguien que necesite Ser liberado 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 De algo Que sufrió En la niñez Liberado De un recuerdo Que le trae Mucha tristeza Liberado De una experiencia Que le daño El corazón Liberado De alguien Que te hizo daño Que te maltrató Alguien que necesite Ser liberado Venga en esta mañana Y póngase En la presencia De Él Elevante Su voz Y comience A orarle A Dios Comience A llorarle A la presencia De Dios Comience A decirle Al Señor Señor Yo te necesito Mi Dios Yo te necesito Yo te necesito Ese paralítico Entró al templo Saltando Ese paralítico Entró al templo Saltando Y alabando A Dios Alguien tiene Que comenzar A alabar A Dios En esta mañana Alguien tiene Que provocar El Espíritu Santo De Dios A contentamiento Alguien puede Llorarle A Dios Y decirle Señor Todavía hay gente Que creemos Que la oración Del corazón Contrito Y humillado Activa El poder De Dios Hoy no le decimos Loca A Rode Hoy no le decimos Loca A Rode Hoy no le decimos Loco Al pastor Hoy estamos Creyendo Que el Dios De la Biblia Es un Dios Verdadero Es un Dios De poder Levante su voz No deje su boca Cerrada Por favor Eleve su voz Eleve su voz Elevela Y comience A entregarle Al Señor Comience A entregarle A Dios Su tristeza Su angustia Su enfermedad Su atadura Lo que no lo deja Volar En el Espíritu Santo Comience Comience A entregárselo A Dios Todos levantemos Nuestras voces Hermanos Que se eleve Un clamor En esta hora Señor Dios Todopoderoso Me uno Con los hermanos De oración En esta En este momento Me conecto Me conecto Con los hermanos De oración Señor Porque creemos Señor Jesucristo Que para ti No hay nada Imposible Señor Creemos Que para ti No hay nada Difícil Creemos Que no hay Cáncer Que tú no Puedas sanar Creemos Que no hay Diabetes Que tú no Puedas sanar Creemos Que no hay Leucemia Que tú no Puedas Desaparecer Creemos Señor Que no hay Ninguna Situación Que tú no Puedas Glorificar Tu poder Señor En esta Hora Levantamos Nuestras voces Humillamos El corazón Humillamos El corazón Humillamos El corazón Señor A ti En el nombre De Jesucristo Mi Dios Amado Es tiempo De vivir De gloria En gloria El gozo Del Señor Me sostendrá Su Espíritu Santo Me aviva Es la razón De mi alegría Me enseña a vivir De victoria En victoria Cada día Ven a la casa De Dios Amado 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 Gracias.